Vamos a bailar algo pa'l peñol San Ramón los infieles, Víctor Gaby, hola es Gustavo, dime su pequeño Chevy, 100% El increíble sonido samurái, dice, dile que en un momento la borro de mí Venga para Rociana y Omar, de la 78 poniente, todos los bordes, cuatro fantásticos Dile que eternamente yo te arreglo, el increíble sonido samurái Tú no tienes la culpa de mis patas Desde Cholulita a la famosa Vanessa, hoy me siento abriendo la rueda Dile que me intercone yo por cero El increíble sonido samurái Esa fecha es amor manimal Ahí va para Timmy, 90 poniente Yo viviré arrepentido Para Flexix Jux Yo viviré arrepentido Tan linda Betty Y el pequeño Joe Esa noche Yo viviré arrepentido Ojitos de esa porza entra Ojito 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 de esa porza Oye que sabor Algo para el peñol Todos los de las siete El fly, jubbi y estampas La rana Flexix Jux Todos los revolucionarios Algo más papi manía El imprimos del 8 Zaperito y Acuizanta Siempre con más que El más sabroso Várenlo así Várencos de Zamba Mantelaba hasta el teluco contigo Flexicius, adictos, aferrados Esa muñeca que Olivaldo, Caco, Otrana Osmizar El pequeño grego Ese mecánico del sector Y el arrepentimiento Y su hermana, su hermana Paco Su amor, Gisela Dile que me perdona Por favor, te lo pido Dile que yo vivía No, no, no Yo viviré arrepentido Yo viviré arrepentido Venga para mi compadre el papá Yo viviré arrepentido Pierros del barrio Echemos Niños desamparados Perro, Benítez y Antonio Toda la familia Toki, Zapandiasco, Coyotla Ese tema para aquí Dile a mi palomita Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdona Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Yo viviré arrepentido Miguel Martínez Para mi canal es Chavo Yereches Yo viviré arrepentido Julio Miss, ocho pibes de Yacana Chulos del Alto Balconejo, niñas cruzan y Chicas moremes, pero niñas mi Toda la gente de Pensala Tres cumbiajos de corazón Cumbia Juro Barrio Calaveras, todo el pello de los dueños Octavio Octavio Mera Barrio Calaveras Dile que en un momento no me acorde mi Memoria Dile que me pregunto yo por favor se lo Dile que en un momento no me acorde mi Tachimo Zumbia Balcabutín Balamechita Venga para Vaca De Chigón en Nueva York Tres cumbianos de corazón Cucucumbia Para el buzo Salud para el buzo de otros de Morelos Señor de los baños Salud para el buzo de los dueños Salud para el buzo de la La banda burra, venga peregrinos y la banda burra, 100% Ricks, Pedro Pereira, señor de los baños, que yo la quiero, para el cuero, todo el barrio de Morelos, saludos a ser para mi carnal, aunque sea en sus sillas de ruedas, siempre te va a apoyar para esa mala suerte, y su carnal, niños con bailes, hoy, mañana y siempre. Y los Coll B out, es que mala suerte su carnal, ahora ha causado la cura, dile que me perdón a لكن la voz de Boom, dile que eternamente yo me arrepentido, de no hay no hay ni feeding, hoy, mañana y siempre. No viviría arrepentido Ya se va No viviría arrepentido Va el patachín y la pequeña Tachi Van de Gatos de Santiago No viviría arrepentido El pequeño Ulises Juan Panto Milangos Plus Ruta de Saborros de D4 Allí en Puebla No viviría arrepentido Venga para el pitujo Y todos los manitos simples El pitujo es amor Santi El tema de arrepentido Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno pues amigas y caballeros Queremos anunciarles que tenemos El primer disco que hemos grabado El primer disco compacto De toda nuestra historia